¡Feliz día martes para usted amigo televidente que ya está en sintonía de canal GenteV y por supuesto de la edición del día martes de la revista informativa En La Jugada. Hoy vamos a conversar un poco sobre una publicación que hace el MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen acá en el país, y que por supuesto nos va a interesar a todas y todos. Quiero darle la bienvenida a Tania Primavera, quien es del equipo de comunicaciones del MUPI, y con ella vamos a hablar sobre esta publicación que es muy importante y obviamente tenemos a un invitado muy especial a quien le vamos a dar la bienvenida acá al set de En La Jugada, a Dani Fano, autor de Los 12 Nacimientos de Miguel Mármol. Bienvenido desde los países del País Vasco, nos visita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Quiero que me hable un poco, pues obviamente Tania, de cómo surge el impulso, la publicación de este material, que por supuesto lo hablábamos tras cámara, aún sigue generando en ciertos grupos pequeños de la población un poco de temor, un poco de no hablar sobre personajes que han sido muy importantes en la historia y que han tenido vínculos con las guerrillas y con las organizaciones que han luchado también desde otros ámbitos. Quiero que me comente un poco sobre esta publicación que realiza el MUPI. Bueno, en el marco del 22 aniversario del Museo de la Palabra y la Imagen, porque el museo comenzó su trabajo en 1996, esta es una publicación pues diferente, ya te va a contar más Dani, cuál fue el embrujo que Miguel Mármol le hace, ¿verdad? Para definitivamente realizar un libro dedicado a Miguelito, como Dani le llama, porque realmente no es que Dani escogiera a Miguel Mármol, sino que Miguel Mármol parece que te escoge a vos. Escoge a Dani. Sí, lo encuentra de la nada, ya te va a contar. El museo, desde sus inicios, de sus albores, realiza publicaciones sobre cultura, memoria e identidad. Ya llevamos más de 26 publicaciones. Nuestra revista Transmayo, que ya llevamos la décima edición, llamada Tesoros Documentales, lo invitamos a buscarla. Y bueno, este nuevo libro que es en formato de historieta, como una herramienta para poder difundir elementos de nuestra cultura e identidad. Este es el objetivo de publicar este libro, ¿me lo pasas? Este libro de 208 páginas que el Museo de la Palabra va a presentar este jueves, a las 6 de la tarde, en su local, en la 27 Avenida Norte, número 1140, en este marco del 22 aniversario del Museo de la Palabra y la Imagen. Claro, quiero introducir también a Dani Fano, quien tiene una vasta experiencia como ilustrador y que, por supuesto, nos visita desde los países del País Vasco. Y cómo surge esta idea, ya lo decía bien Tania, Miguel Mármol escoge a Dani. Sí, creo que lo ha dicho muy bien. Yo tomo conocimiento, o conozco por primera vez a Miguel Mármol a través de los textos de Dardo Galeano, tanto del Libro de los Abrazos, donde aparece un pequeño texto referido a Miguel Mármol, donde a mí me parecía un ser casi irreal, hasta ya cuando leo el último tomo de La Memoria del Fuego, donde la vida de Miguelito o los nacimientos, las resurrecciones de Miguelito, son un poco el eje del libro. De ahí ya conozco la obra de Roque Dalton, que recoge el testimonio de su entrevista en Praga en 1966, donde ya cuenta con mucha más profundidad su vida desde el nacimiento hasta los años 50. Claro. Quiero que me comentes un poco, Dani, ¿por qué del título? Bueno, la idea aparte, no de mí, también ahí... La creatividad... No me canso de decir que este... Yo he sido el brazo ejecutor, pero es un libro colectivo. Ha participado mucha gente. Este libro se empieza a escribir en Praga, cuando se encuentran Roque Dalton y Miguelito, y se nutre mi historieta de todo lo que ha recogido la gente sobre la vida de Miguel. Y el título y el estructurar, el contar parte de la vida de Miguel a través de sus 12 nacimientos y sus 11 casi muertes, en realidad la idea es de Eduardo Galeano. Él lo cuenta así en el último tomo de La memoria del fuego, El siglo del viento. Claro. Un historieta es parte del género narrativo. ¿Es así con esta obra de Los doce nacimientos de Miguel Mármol? Sí, sin duda. Yo siempre digo que la ventaja de la historieta es que utiliza dos medios de expresión como son, la fuerza de la imagen y la capacidad de conceptualización y de abstracción que tiene la palabra. Claro. ¿Cómo te sientes tú, Dani, próximo a mostrar este trabajo acá en el país? Y que, por supuesto, el Museo de la Palabra es el anfitrión y que está mostrando a nuestra población salvadoreña. ¿Cuál es ese sentimiento de ver realizada y plasmada ya a esta obra? Pues de mucha felicidad. Después de ocho años. No hay más que decir, sí. Es un trabajo de hormiguita, de paso a paso. Aquí hay muchas horas metidas, mucho cariño. Y ahora me está volviendo ese cariño en cómo está aceptando la gente este trabajo y qué interés tiene la gente en este trabajo. Donde yo he puesto mucho, pero ya te digo, mucha gente también ha puesto mucho. ¿Qué vamos a encontrar nosotros dentro ya cuando nos adentremos a leer esta obra de los doce nacimientos de Miguel Mármol? Decir que este libro cuenta la vida de Miguelito sería seguramente decir demasiado. Sí que se cuentan distintos pasajes relacionados con esos momentos en que Miguelito estaba al límite de sus fuerzas o a punto de morir. Y a través de esa narración de sus doce nacimientos también se cuenta parte de la historia de El Salvador. Porque la historia de Miguelito abarca desde 1905 hasta 1993. Iniciamos con el primer nacimiento, pero luego, para poner en contexto a nuestra población e irla introduciendo, ¿cuál va a ser esa secuencia que tú plasmas, has plasmado ya en esta obra? Y que, por supuesto, imagino ya que muchos vamos a asistir al MUPI para poder ser parte de esta presentación, de esta publicación al estilo de una, pues, ya podemos decir, nosotros no vemos ya el libro muy, muy bien libro, las letras y todo, sino que al estilo de la historieta. Y aquí estábamos nosotros ya ojeando dentro del libro y hallamos esa secuencia del primero y el segundo nacimiento. ¿Qué vamos a hallar si nos vamos, por ejemplo, al tercer nacimiento ya en tu obra? Bueno, el tercer nacimiento cuenta un poco sus inicios en la militancia política, ¿no? Él empieza a trabajar de zapatero y... no, perdón, ese es el cuarto. El tercero es cuando se libra de un terremoto. Él está trabajando en el cuartel de la Guardia Nacional de Ilopango, de mozo, de ayuda de los oficiales, pues, llevando el agua, llevando las municiones, pero él abandona, abandona al cuartel porque no comulga con lo que él ve en el cuartel y se va. Y justo irse es que sucede el terremoto de 1913, 14, no me acuerdo, o 17, no me acuerdo el año exactamente. y ahí se libra de morir porque justo esa noche no duerme en el cuartel. Claro, y ya lo estamos diciendo y obviamente lo estamos escuchando, se libra de morir fusilado en el paderón allá en 1932. ¿Cuál es ese acompañamiento durante esos ocho años para, obviamente, plasmar esta obra? ¿Cuál es el acompañamiento que el Múpili ha brindado a Dani Fano, que obviamente es el creador y que, por supuesto, ahora lo tenemos acá y nosotros muy galadronados de que nos esté acompañando? Sí, bueno, Dani Fano visitó el país en el 2000, hace cinco años veniste, ¿verdad? Y fue cuando contactaste al museo, ya tenías un par de tiempo. Yo ya contacté al museo en el 2010. Y bueno, viene en el 2005, hace, bueno, hace 2000, bueno, 2013, 2013, viene, hacemos un evento aquí, un conversatorio sobre el uso del cómic como herramienta para difundir la memoria y en esa ocasión muchos jóvenes aparecieron en el museo, conocieron a Dani y bueno, el acompañamiento ha sido largo porque hay situaciones en las que Dani, pues, lugares donde no ha conocido pero lo ha sentido, ha reflejado y ha dejado en este libro su alma, como dice aquí, como lo dice Santiago, que el trazo preciso de Dani Fano retrata las fibras humanas de nuestra gente, la vida en lagos, anécdotas, magias, leyendas, ancestrales y caracolas que llaman a la lucha estoica de indígenas y campesinos. una biografía novelesca para un pedazo de historia mimada trazo a trazo y frase a frase con la pasión del artista que genera su alma, ya que Dani hizo el guión, el diseño y todos los dibujos que está aquí adentro de este libro, ¿verdad? Y fruto, es la historieta. Yo cuando me planteo la primera vez el poder llegar a hacer el cómic de Miguelito, a mí, evidentemente, me falta el pilar esencial que es el contacto con el país y yo no sabía por dónde empezar y a través de un blog de Omar Nieto que firma como un apu, es que yo tomo contacto con él y él me pone en contacto directamente con el MUPI. Claro. Porque yo sin ayuda no puedo hacer desde allí, desde mi perspectiva, no puedo entender en toda su profundidad la historia y el alma salvadoreña, ¿no? Entonces yo necesito que me ayuden. ¿Ha sido importante el apoyo que el MUPI te ha brindado? Fundamental, si no hubiese sido imposible. Hubiese sido una arrogancia por mi parte, lo primero pensar que puedo escribir sobre un país que no conozco y que no he visitado y sin la ayuda de sus habitantes y sin la perspectiva que me puedan dar sus habitantes, ¿no? Entonces yo, en 2013, cuando vengo aquí, hago un exhaustivo trabajo de documentación y entrevistas con gente que le conoció, su familia y entonces es cuando yo ya me veo con suficientes armas como para poder empezar. Para crear un asiento este largo camino, la comunicación ha sido constante con el museo. Vamos a irnos a nuestra primera pausa, pero no se despegue, vamos a regresar a continuar profundizando más en la presentación de esta historieta, los 12 nacimientos de Miguel Mármol, que obviamente y pues excelente trabajo que ha realizado el MUPI también con Dani Fano, está con nosotros este día acá en el CER. Gracias por continuar con nosotros, retomamos nuestra señal y estamos conversando por supuesto con representantes del MUPI de comunicaciones, nos acompaña Tania Primavera, presa quien pues es la impulsora de promover a nivel de nuestro país esta bonita presentación de la historieta Los 12 nacimientos de Miguel Mármol. ¿Qué genera esto todavía Tania, acá en el país con diferentes sectores que son muy conservadores y que por supuesto ahora ven plasmada en esta obra y que nos da la pauta para conocer aún más nuestra historia? Bueno, ahorita todavía estamos esperando que va a generar porque Miguel Mármol es un personaje que viene pues liderando utopías como hablábamos ayer con Dani es un personaje que sonríe que lucha con alegría ante las adversidades de la vida siempre trabajando siempre viendo por el bienestar común me hace recordar al Cristo Negro no sé si lo leíste de Salarrué el primer libro de Salarrué que habla de un Cristo que se echaba todas las culpas y que ayudaba a su prójimo que es otro libro increíble entonces Miguel Mármol es un personaje que funda ya lo van a ver aquí en las orillas del lago de Ilopango el partido comunista luego pues pasa la insurrección indígena del 32 sobrevive a los fusilamientos todos piensan que está muerto pero sobrevive se va escapa entonces sigue entre los movimientos sociales de Guatemala se va a otros espacios entonces conoce a Roque Dalton en Praga o sea vive unos momentos unas épocas pues que era de muerte ser este tipo de seres este tipo de estar en un partido comunista de ser de velar por buscar el cielo en la tierra como podrían decir otros personajes Miguel Mármol yo también lo sigo conociendo y siento que tiene valores los valores de la amistad los valores de la alegría de tomar el trabajo y entregar todo con esa pasión que hay que hacerlo y por una patria no en el sentido patriótico sino que en el sentido de ver nuestra más raíz ancestral de nuestras raíces más antiguas y reconocer esa tierra que no tiene fronteras también porque Miguel Mármol fue un personaje que anduvo en diversos lugares en diversos países fue internacionalista sí creo que es muy importante conocer y valorar este tipo de personajes en la historia no como una tendencia ideológica sino que como un personaje que pasó por El Salvador y que hay que reconocerlo ¿verdad? como otros también a veces invisibilizado quizás por la juventud que no lo conocemos por eso este tipo de publicaciones ¿verdad? que la podemos leer rápidamente y con aquel trazo aquella belleza del paisaje de toda la ilustración que Dani Fano refleja en este libro claro quiero que conversemos un poco sobre el prólogo entiendo que Carlos Enrique Gonzalvi te colaboró para crearlo cuéntanos un poco de este apoyo que tuviste también para realizar esta obra bueno Santiago ha sido diría yo mi cicerone en El Salvador yo creo que él me ha mostrado la energía telórica de sus de sus habitantes y y me ha mostrado quiero creer yo quiero entender yo que el alma del país para mí ha sido un gran compañero y nadie podía hacer el prólogo sino él eso estaba estaba claro lo tenía claro desde hace mucho tiempo desde luego claro quiero pues obviamente es inspirador conocer un poco de nuestra historia de donde venimos cuáles han sido esas luchas que el pueblo salvadoreño ha tenido y lo podemos encontrar acá justamente convertido ya en un historieta en un cómics que puede ser y obviamente es bien atractivo para que la gente para que la juventud pueda obviamente ojearlo leerlo acá lo tenemos nosotros y quiero que resaltemos esta presentación esta publicación que van a realizar ustedes acá en el Mupi y por supuesto cuán importante es para las nuevas generaciones este trabajo que plasma Tarifano así es en el 22 aniversario del nacimiento del museo allá por el 1996 nosotros lanzamos luciérnales en el mozote y bueno esta es otra publicación en esa línea de cultivar elementos de nuestra identidad cultura y memoria y de esa historia un poco invisibilizada también acá en el país si bueno la mayoría de cosas que el museo hace son reflejadas en eso verdad personajes a veces que no conocemos y de esta manera no es una historieta pues tal cual igualito a toditito como estábamos hablando ayer que la biografía exacta hay cosas que todavía son muy casi cinematográficas verdad muy mágicas aquí en este libro pero deja plasmado pues escenas con Roque Dalton por ejemplo cuando se lo encuentra en Praga en el lago de Ilopano cuando está con Manuel Sorto y otros amigos u otro verdad ahí van a ver la Dalia por ejemplo allá en el centro van a ver un montón de cosas que a veces que ahí las reconocemos las calles el lago de Ilopango la situación de los sucesos en el 32 y lo que y las persecuciones que él pasa entonces es interesante ahora este tipo de novedades que el museo tiene es el primer libro ya así en este formato porque tenemos un folleto más pequeño sobre Prudencia y Ala pero digamos que este es uno más completo tenemos un cómic dibujos animados como los de Sala Rue que se han hecho que los hizo Ricardo Barahona también el de Prudencia y Ala y los cuentos de Cipotes de Sala Rue en audiovisuales pero este ya es un libro y esto hasta podría ser Dani algún día algún documental pero bueno este libro pues es muy valioso invitamos a adquirir los 12 nacimientos de Miguel Mármol en el museo de la palabra y la imagen a un costo de 10 dólares pero también están en otras librerías como en la UCA la Casita Najanché Rocksil entre otras claro estamos conociendo un poco sobre esta obra pues muy importante que plasma y recoge ya lo decíamos diferentes paisajes y también parte de la lucha de esa colectividad como pueblo salvadoreño vamos a irnos a nuestra segunda pausa y vamos a regresar para preguntarle a Dani cuál es la parte favorita de esta creación y que obviamente cómo se inspira también para poder crear los 12 nacimientos de Miguel Mármol regresamos no nos cambia estamos de nuevo para iniciar nuestro tercer bloque acá en la jugada y por supuesto tenemos en el set a Dani Fano que tiene una experiencia y basta por así decirlo como ilustrador que ha plasmado por supuesto los 12 nacimientos de Miguel Mármol un proletario salvadoreño que lucha y que por supuesto ahora ha creado Dani Fano esta obra y quiero preguntarle Dani cuál es la parte favorita suya de los 12 nacimientos de Miguel Mármol pues es verdad que Miguel Mármol fundamentalmente lo relacionamos o se relaciona con los sucesos del 32 y con su fusilamiento que quizá es su casi muerte más espectacular su renacimiento más espectacular pero a mí me gusta mucho más el capítulo que sucede dos años más tarde cuando él es encarcelado y sufre sufre mucho porque lo tiene en unas condiciones muy duras después de dos años de estar encarcelado lo liberan y el pobre hombre pues no tiene ni trabajo porque impide que el gobierno impide que se lo den su mujer la abandona porque está harta de tantas penurias sus compañeros de partido sospechan de él todo eso está plasmado en esta obra con los cómics sí muy excelente total que en esa desesperación él llega un momento a pensar en quitarse la vida y a mí me parece que esa es lo extraordinario de Miguel es que que luche sin cansancio que luche sin sin perder nunca la fe entonces aquí lo que tiene en este capítulo es que lucha uy ya me está costando encontrarlo aquí que lucha contra él mismo y está a punto de quitarse la vida con un machete eso es genial sí vamos a mostrarlo a la cámara para que pueda eso es bellísimo esa escena me acuerdo y al final esto es una primicia lo cuento aquí lo mostramos un poco en la cámara para que lo puedan captar aparece un niño que le pide el machete para cortar un coco le da el coco y con eso él decide seguir viviendo y en realidad ese niño lo he hecho parecido a él de niño como que es su propia infancia la que viene a rescatarle de su desesperación a preguntarle a ver quién es él y es la lucha con él mismo que me parece lo más duro la tentación de abandonar cuando ya se ve frustrado totalmente totalmente le está enseñando a la vida la cara más dura de lo que es la lucha social y él sigue adelante y me parece es el capítulo quizá con el que más me identifico yo o que más más atención me llama ¿sabes que es importante relevar en este libro aparece en documentos de la época también el libro no solo tiene los dibujos sino que aparecen documentos ¿entre qué documentos podemos mencionar de la época? mencionale Dani bueno hay muchos hay muchos por ejemplo está el manuscrito de la entrevista de Roque Dalton en Praga está su propio cédula de identidad y su carnet del FMLN con el número uno claro ahí podemos observarlo hay incluso al principio he querido meter extractos del diario oficial de El Salvador donde se refleja por ejemplo la privatización de los ejidos comunales de los indígenas bueno creo que son documentos importantes en la historia de El Salvador que muchos los encontré en el en el museo de la palabra de la imagen y otros no los han facilitado colaboradores los he encontrado yo incluso hay algún documento desclasificado de la CIA de cuando él estuvo en Guatemala y creo que ilustran muy bien o apoyan muy bien lo que es luego la narrativa la narrativa del cómic y de su historia ¿cuál es importante estaría impulsar pues el conocimiento de nuestra historia de obviamente esas memorias colectivas que como salvadoreños tenemos a través de esta obra y por supuesto también el trabajo que realizan ustedes allá en el MUPE sí bueno a través de de este tipo de publicaciones tratamos de llegar de una manera más lúdica más accesible porque los precios son accesibles a la juventud que es el que queremos también llegar y bueno a todo el público de manera que puedan conocer otros personajes también que retomen lo que deseen de ellos ¿verdad? que desechen o retomen porque realmente tienen cierto valor para nuestra cultura y vamos a seguir en esta línea de seguir promoviendo personajes o sucesos en la historia salvadoreña para darlos a conocer y que las nuevas generaciones la niñez y todo el mundo pueda llegar a la cultura tener acceso a la cultura la cultura antes que el pan porque eso es lo que necesitamos mucho ¿verdad? y obviamente quiero también preguntarle Tania nos están mirando de diferentes partes del país centros escolares también y que obviamente se interesan en conocer un poco de nuestra historia de nuestra cultura y obviamente ¿cómo pueden ellos obtener esta publicación de que están promoviendo ustedes en el MUPI? por ejemplo un centro escolar una persona común y corriente ¿dónde la pueden encontrar? bueno lo mejor es que lleguen por el museo de la palabra y la imagen 27 avenida norte número 1140 entre 27 entre 19 y 21 calle poniente urbanización la esperanza san salvador nuestra página web www.museo.com.sv o nuestro teléfono pueden llamarnos al 25 64 70 05 igual tenemos siete exposiciones donde ustedes pueden recorrer y explorar rápidamente nuestra historia nuestra cultura nuestros personajes tenemos tenemos ahí una exposición de 1932 donde está el sombrero de Miguel Mármol ahí en esta exposición en la sala principal ahí está también Romero voz y mirada una exposición de Monseñor Romero Maya color y memoria pintura de una de las hijas de Salarrué Días de montaña una exposición de Carlos Cañas también tenemos de la guerra a la paz una exposición de la guerra civil es permanente donde van a poder ver la cueva de las pasiones donde está Radio Venceremos y Lilian Jiménez el corazón del sueño también otra escritora rebelde periodista y por último Bordadora de la Memoria que es una exposición sobre cómo los bordados realizados en los refugios durante la guerra civil también reflejaban escenas de la vida cotidiana durante la guerra claro y reflejaban también aquí a violaciones a sus derechos claro gracias quiero agradecer y reiterar pues esa gratitud de haber estado con nosotros acá en la jugada Dani Fano una excelente publicación una excelente obra y obviamente reiteranos ese deseo de que podamos devorarnos de esta obra y que podamos conocer un poco más de nuestras historias acá en el país yo solo espero que disfruten todo lo que he disfrutado yo haciéndola y eso sería maravilloso claro y vamos a irnos también nacimiento por nacimiento para poder llegar y poder conocer un poco más de esas memorias colectivas ¿cuál es la última invitación ya que re que nos acompañen este jueves o si no pueden adquirir el libro en el museo de la palabra y la imagen o pueden acompañarnos para que Dani pueda ahí autografiarlos hasta les hace un dibujito de Miguel Mármol sonriente para que puedan estar en esta presentación donde va a estar pues el poeta Castro Rivas haciendo un poema de lo que da de Miguelito va a estar su hijo Miguel Mármol va a estar Dani va a estar Carlos Enrique Gonzalvi Amparo Marroquín y bueno el público asistente la entrada gratis al museo a las 6 de la tarde los esperamos ¿Números de contacto? 25 64 70 05 por supuesto ahí están los contactos ya lo escuchó y nosotros nos quedamos el resto de la tarde vamos a leernos esta buenísima publicación gracias Dani por habernos acompañado gracias Tania y obviamente todos vámonos para el MUPI este jueves queremos agradecerle a usted por esta pues acompañarnos esta media hora llena de mucha información regresamos el día de mañana descanse feliz tarde